Vamos a hablar ahora del lanzamiento de un periódico digital de noticias, pero especialmente preparado para los chicos por especialistas de educación. Este es un tema para Mirta Goldberg. ¿Cómo te va, Mirta? ¿Cómo estás? Es un periódico efectivamente para chicos de segundo ciclo de la escuela primaria. ¿Compartimos, te parece, un informe y enseguida lo conversamos? ¿Cómo no? Veamos. Zoom se crea a partir de una, digamos, una necesidad, una demanda que tiene la escuela de acercar los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación, fundamentalmente los periódicos, los diarios, no están escritos para chicos y chicas, digamos, de escuela primaria. Están más bien en un lenguaje para adultos, en algunos casos más sencillo, en otros bastante más complejo. Y además es como que tiene una continuidad. Uno conoce y entiende la noticia del día a partir de las noticias que fue leyendo en el diario del día anterior. Entonces lo que básicamente tratamos de hacer es en un lenguaje sencillo y explicando muchas cosas que están alrededor de las noticias, como de dónde salió, de dónde surgió el problema, etc. Damos como un contexto para que los chicos empiecen a poder entender de qué se trata, digamos, la noticia. Eso está destinado más que nada a lo que llamaríamos el segundo ciclo de la primaria, un cuarto, quinto, sexto grado. Y también, ¿por qué no?, por alguna de las cosas que se tratan séptimo y algunos años más también. Bien, básicamente esa es la edad. A ver, los chicos de por sí son curiosos. Entonces todas aquellas cosas que no comprendan bien o que les resuenen en la cabeza mucho tiempo van a tener ganas de descubrir qué quieren decir. Por ejemplo, si escuchan en un lugar que en el país no hay yerba, les gusta saber más allá de saber qué es la yerba, por qué no hay, por qué si en un país que se produce yerba no está en el supermercado en este momento. Por ejemplo, cuando hablan de una expropiación de YPF, ¿qué quiere decir cada una de las partes que componen la noticia? Para después poder comprender la totalidad. Esta información les llega a los chicos bajada para que ellos la puedan entender sin necesidad de estar con el padre o con el docente al lado. Si lo están, muchísimo mejor, porque van a poder, incluso aquellas pequeñas cositas que no hayan llegado a entender, poder sacarse esas dudas. Mirta, una iniciativa muy interesante. Muy interesante, en este caso hecha por gente muy solvente, muy criteriosa de educación. Y efectivamente, vos fíjate, si para nosotros que somos adultos, es apabullante la cantidad de información que hay, es importante en un periódico poder acotar, poder seleccionar cuáles son las noticias que pueden interesar más a los chicos, relacionarlas con su vida, pero también con los contenidos curriculares que entonces pasan a ser más significativos. Y por supuesto también que empiecen a familiarizarse con lo que es el texto periodístico. A diferencia del texto literario, del texto instructivo, del expositivo. Creo que es interesante, han tomado en el primer número el tema de la yerba, el tema de YPF. Cuestiones complejas además, ¿no? Para explicarles a chicos de 10 años. Así es, pero justamente lo complejo para los chicos, cuando uno les presenta el diario, el que leemos nosotros, es que no conocen la génesis de las noticias. O sea, ¿cómo empezó ese conflicto? A lo mejor eso data de 4, 5, 10 décadas atrás. Entonces, bueno, contamos con una herramienta, está al alcance de todos, se accede por internet, desde las familias, desde la escuela, y a partir de ahí el docente puede trabajar en términos de debates, de investigación, que los chicos confronten argumentos. Claro. Y simplemente que empiecen a interesarse por la actualidad, que no es poca cosa. Mirta, muchas gracias. A vos.